La falta de libertad Soy ya muy mayor, considero que tenía que estar en otro tipo de libertad ¿Cuántos años tienes? 71 años, los cumplí en noviembre Tengo una operación de cáncer de colon Durante algún tiempo, al principio de estar en prisión, estuve sangrando No se me hizo ningún caso Por lo visto llevaban razón, porque luego he dejado de sangrar Sin ningún tratamiento, pero desde luego no se me dio ningún tratamiento Aquí nada, ni enfermería nada Enfermería Pasan cosas raras Puedes ir un día a pedir un medicamento y no te lo dan Y al día siguiente, y esto me ha pasado a mí Puedes ir a pedir el mismo medicamento y te dan dos cajas ¿No te digas que es la pura verdad? Esto me ha pasado a mí antes de ayer Empecé a constiparme, fui a pedir algo para la nariz y el pecho Y me dijeron que no Al día siguiente, no sé quién me dijo que estaba andando Fui y me dieron ¿El por qué? Yo no lo sé ¿Y el juez qué dijo? El médico El médico No, antes de eso, el juez que dijo que los años que tú tienes para meter aquí Que pidiera mi partida de nacimiento y que ellos harían algo por darme la libertad condicional ¿Vigilada? Vigilada Vigilada, sí ¿Y que ves que es un delincuente? Soy un delincuente, sí, evidentemente yo soy un delincuente Además, sería estúpido negarlo Yo cometí unos errores Si tú quieres hasta motivas por la pobreza Pero el delito está ahí, claro